¡Buenos días, el todianos! Un día más sabrosos. ¡El todianos! ¿Cómo andan? Ahora sí les vamos a contar qué fue lo que pasó conociéndolos. Seguramente andan preguntándose, andan preocupados que por qué vi a María ayer con tapabocas, por qué no vino a la comida. No les conté ayer porque la visita con Mary fue rápida. O sea, fue así como de ahí está la te la ayuda, platicamos unos segunditos y me fui. Cuando llegué a mi casa, me acordé que una vez más no les había contado nada. O sea, como que para mí ya era una cosa muy normal y de repente como de, ¡ay! ¿No les dije a los deltadianos que por qué traemos tapabocas? Pero no había hablado con Mary si podía contarles o no. Al final, el de los vlogs soy yo, no la familia de María, y soy muy cuidadoso con esa situación de no traspasar esa línea de estoy diciendo cosas que tal vez la familia de María pues no quisiera que anduvieran ahí rondando por internet, ¿no? De hecho, ahorita vamos a casa de Mary y ella ya les explicará qué fue lo que pasó por qué ayer estábamos así tan separados por un tapabocas. No fue una grave, o sea, ni se me espanten. Fue un sustillo ahí de coronavirus. Ahorita les cuentan la historia ya completa pero todo salió bien. Esa es la otra razón por la cual también ya no quise contarles ayer porque los resultados los tuvieron hoy. Entonces, tampoco quería decirles ah, no pasa nada y de repente tómala o decirles ah, no, pues es que tiene eso y de repente, ah, no es cierto, fue una broma, ¿no? Entonces, bueno, no una broma, con eso no se juega pero, o sea, más bien me equivoqué o creímos que era eso y no era. Entonces, quería ya tener como que la certeza los pelos de la burra en la mano y decirles qué es lo que pues realmente había pasado porque al final yo sí creo que hay mucha gente especialmente aquí, influencers y así que como que se lo están tomando muy a la ligera, ¿no? Y quieras o no tengas millones o miles de suscriptores pues influencias o sea, a lo mejor en una pequeña cantidad o gran cantidad pero pues sí llegas a tocar a ciertas personas que pues se están viendo y dicen ay, anda saliendo y anda haciendo esto y pues uno encerradísimo, ¿no? Entonces, por esa razón también quise tomarlo con responsabilidad y pues de paso a recordarles que estamos peor que antes, ¿eh? O sea, nos estábamos cuidando en marzo ahorita los casos de coronavirus están mucho peor que en marzo así es que por favor cuídense muchísimo no se lo tomen a la ligera yo literalmente la única persona que he visto ya casi este año es a María o sea, fuera de eso no he visto a nadie vi a Alonso nada más con tapabocas y ya o sea, no he visto a nadie más y no he visto porque pues también no quieren vernos con tapabocas y yo no estoy dispuesto a vernos sin tapabocas, ¿no? Pero de todas formas María se está cuidando muchísimo y creo que solamente una vez en la cuarentena hubo una situación familiar, personal de ellas que tuvieron que ver a otras personas sin tapabocas y dijimos que nos íbamos dejar de ver unos cuantos días y después de eso ya retomamos nuestras visitas regulares Hola, por cierto, bien nomás Kim hablando de la reina de Roma ¿Cómo andas? Bien Chica COVID Bien Ok, bueno María llegó la hora de la entrevista Muy buenas tardes, señorita ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No nos vamos a tocar porque estamos codito porque es coronavirus pero ahorita todavía no saben todavía no saben ahorita estamos en codito Ok, ¿nos puede comentar qué fue lo que sucedió? Es que la señora que trabaja en mi casa se sintió mal la mamá no sé que se hiciera la prueba salió negativa pero su esposo salió positivo pero se sintió mal hace una semana como que la entrevista me lo voy a mí ahora porque como que no lo explica así bien Lo que sucedió fue que la señora hace una semana se sintió mal la regresaron a su casa fue al doctor porque no sé por qué por esa explicación no lo sé pero fue al doctor y le dijo que tenía laringiofaringitis o una cosa así como algo en la garganta no tanto coronavirus ¿Cómo lo sube el doctor? No me lo pregunten Después de eso bueno, sube unos días que no vino regresa con cubrebocas se vuelve a sentir mal y entonces le dice no, ya sabes qué o sea, vamos ya Vino aquí Vino aquí Perdón Estoy en entrevista cambio de entrevista Continúe, por favor Vino aquí el martes se sintió mal el miércoles en la tarde el jueves ya no fue a casa de mi tía y el viernes se fue a hacer la prueba salió negativa su esposo positivo y a todos en la familia nos dio la paranoia Exacto La cosa es que o sea, estamos casi seguros que no iba a estar contagiada porque a pesar de que el esposo tuvo ella pues todavía no tenía síntomas cuando regresó ya había regresado con tapabocas o sea, como que se habían tomado las medidas pertinentes pero de todas formas no que como le decíamos estamos cuidadosos y no queremos correr ni el mínimo riesgo entonces María de hecho iba a ir el sábado a comer a mi casa y el sábado se las te ayudas pero resulta que ocurre esto y María me dice el domingo me voy a hacer la prueba se hizo una prueba rápida de las de antígeno no las de sangre porque las de sangre realmente sirven para hacer si ya te dio no para ver si lo tienes ahorita las de antígeno funcionan porque te tocan igual que las de PCR la diferencia es que las de antígeno puede que si tienes muy poca carga viral no salga positivo o sea, pero el doctor nos dijo que si lo hacías antes de cinco días de cinco días de haber estado en contacto ah, claro porque entonces puede ser que él no haya incubado bien el virus y si lo tengas pero no no se muestra todavía entonces dijimos bueno me la puedo hacer el domingo que es el quinto día y ya nos debemos para comer pero resulta que llegó el domingo y no habría el lugar cuando el sábado fue a preguntar y dijeron sí, sí, sí aquí nos debemos con no sé qué y el domingo estaba cerrado entonces ya no pudiera comer en la casa y por eso le traje la ayuda y por eso las medidas precautorias pero de todas formas hoy en la mañanita fue ¿y qué sucedió, Mary? me violaron la nariz dice que hasta lloró sí, porque el doctor me dice vas a sentir molestia y yo ok pero no duele y yo ok y así me lo mete y me dice relaja los músculos de la nariz y yo ¿cómo? pero así hasta es un bisopo como de este tamaño y todo te lo mete así le queda como así de la uñita ¿no? lo agarra y le hace así y todavía que ya sientes yo cuando ya sentí que estaba tocando fondo el cerebelo le hace y yo y me salían las lágrimas pobrecita pero salió negativa salió negativa su hermana su mamá o sea todos todos los que estuvieron en contacto con la señora que trabaja en las casas salió negativos entonces estamos muy contentos por eso respiramos aunque o sea no sé si a ustedes les ha pasado pero tantito así como que hay una opción ya sientes que no puedo respirar o sea el del viernes al a hoy yo estoy todo el día con angustia o sea soñé viernes sábado y domingo que me iba a hacer la prueba con los tres días lo soñé así que y que salía negativa mínimo mi sueño estaba no tan feo pero soñaba que iba a hacer la prueba y que hacía la cola y que no sé qué o sea ay no horrible horrible sí pero bueno esa es la historia básicamente todo salió bien al final nada más fue un susto ya llevamos dos sustos en esta cuarentena el de mi papá y el mío por cierto ahí se los dejo que fue lo que pasó con mi papá para que lo vayan a checar con un video como de Grinch cortado y pues bueno hasta aquí dejamos esto muchas gracias por estar aquí tú eres descanse bye no como que no se lo recomienda no les recomiendo estar en contacto con alguien ah bueno